Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, hoy os traigo nueva información Información que tenéis que saber, información que tenemos que comentar Para estar al día en el mundo de los videojuegos Y sobre todo discernir sobre esas cosas O esas peculiaridades que van surgiendo a lo largo de los días A lo largo de las horas, a lo largo de los minutos Y que realmente, bueno, pues tenemos que hablar de ello Para poder, bueno, pues seguir, digamos, comentando la jugada Y seguir dando nuestra opinión, que es lo que interesa, ¿no? Dar diferentes opiniones para llegar a una conclusión concreta Dicho esto, tenemos, tengo tres temillas que tratar Pero lo primero que quiero deciros es que la oferta que está a día de hoy en Playstation De las 12 ofertas de Navidad, que sabéis que cada dos días o cada 48 horas sale una nueva oferta Y son 12 Creo que vamos por la cuarta, pero no me hagáis mucho caso porque estoy usando la memoria Creo que es la cuarta Y esta vez tenemos Need for Speed Un juego que salió apenas hace dos meses Y que está a 34,99 euros Por supuesto, si sois amantes de esta saga Es un grandioso juego Un juego que gráficamente no deja, no tiene parangón Cumple con todas las expectativas Y está a un precio que no lo vais a encontrar en mucho tiempo Así que yo os recomiendo que si realmente sois, bueno, pues sois creyentes de esta saga Pues estáis tardando en ir y comprarlo, ¿vale? Está a muy, muy buen precio Dicho esto, quería empezar por un asunto que a mí me ha dejado un poquito trastornado, ¿vale? Porque es un tema del cual no se está hablando Nadie dice nada, nadie comenta nada Es una noticia que nadie ni siquiera ha soltado Ni siquiera un pequeño granito para que la gente lo supiera Nada, simplemente sale en internet de forma esporádica Pero que no ha tenido controversia después de toda la información y toda la peculiaridad Dentro de este asunto Bueno, pues nadie lo ha comentado Así que yo lo voy a comentar Star Wars Battlefront 2 va a sacar un DLC gratuito Haciendo un poco homenaje Y además está basado en la nueva película que se va a lanzar Que va a ser estrenada Los últimos Jedi Va a ser un DLC completamente gratuito Ya habéis oído bien Completamente gratuito No va a ser un micropago No va a ser un DLC de pago No va a ser una cajita loot No va a ser absolutamente nada que cueste dinero Va a ser completamente gratuito Lo digo porque después de todo lo que ha salido Después de toda la controversia que ha habido sobre este tema Sobre Star Wars, sobre Electronic Arts, sobre los micropagos Sobre las cajitas loot hostias Bueno, pues intuimos que Bueno, una cosa gratuita sobre un juego que ha sido completamente enterrado Debería ser noticia de alguna manera Pero no lo está siendo También tengo que decir que Star Wars Battlefront 2 Todos hemos descubierto que ha sido todo un amaño Yo hice un vídeo con anterioridad Que podéis ver Además no hace mucho Que podría haber sido una conspiración De alguna compañía como Nintendo Para que Electronic Arts cayera en picado O tuviera Bueno, pues digamos Un momento angustioso ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque realmente Ha salido una información muy importante Si queréis podéis ver el vídeo del profesor gamer Que además ha sido el único en conseguir O por lo menos que yo sepa El famoso O la... El famoso Bueno, pues eh... Digamos Informe ¿Vale? Creo que... Informe Belga Sobre Lo que se estaba hablando De si las cajitas luz Y todo este tipo de cosas Formaban parte de un juego vicioso Como puede ser O que formara parte De cierta ludopatía O que fuera Bueno, pues digamos Que se relacionara de alguna manera Con los juegos de azar ¿No? Con los juegos de azar Como las máquinas traga perra Los casinos Etcétera, etcétera Fijaros La vinculación Bueno El caso es que lo estaban tratando Habían hecho un informe Allí en Bélgica Y... Bueno, pues eh... El informe Yo tengo que reconocer Que lo intenté buscar Para ver exactamente Lo que decía Porque no me quería Absolutamente nada Pero no fui capaz Yo no fui capaz De encontrarlo No fui capaz De dar con él Sin embargo El profesor gamer Que es una persona Muy lista Muy inteligente Ha conseguido dar con él Y esto, bueno Pues hace honor A lo que es el profesor gamer Un hombre Una persona Que tiene conocimientos Y que sabe lo que dice El caso es que este informe Ha dejado Muy mal lugar A mucha gente Porque realmente El informe No habla No habla De Star Wars Valtertron 2 Habla de Overwatch Por ejemplo En primera instancia Como hemos podido Observar Habla también De CSGO De Counter Strike GO Un juego Que también Efectivamente Y luego también Hace mención A este juego Pero efectivamente Lo que no Sabíamos O lo que no intuíamos Es que el informe No hablaba de Star Wars Valtertron Simplemente hablaba De lo que es El modelo de negocio ¿No? ¿Por qué Todo el mundo Se ha cebado Con Star Wars Valtertron? ¿Por qué? Pues esa es la pregunta Que tenemos que contestarnos ¿Por qué? Después de todos los juegos Que hemos visto Que tienen incluido Overwatch Este tipo de Este tipo de negocios Este tipo de modelos ¿Por qué? Nos hemos centrado Nos hemos centrado En hundir este juego Este grandioso juego ¿Por qué? No lo sabemos muy bien No sabemos si es simplemente Una conspiración Contra electrónica Como yo ya dije En su día No sabemos si es que simplemente La comunidad Se ha revelado Sobre un cúmulo Ya de circunstancias Que eso me da A mí que no Porque realmente Tengo muchísimas dudas Ya que esto Ya sabéis Que es una cosa Voluntaria Y que Estoy convencido Que la mayoría De la gente Que se queja Seguramente Nunca lo hayan usado O sea Es una cosa Simplemente Bueno Pues por pasar el rato ¿No? Por discutir un poquito Por meter mierda Por echar mierda Encima de cosas Pues simplemente Lo que nos gusta hacer ¿No? Que es insultar Degradar Opinar sobre las cosas Incluso que desconocemos Etcétera Etcétera Pero bueno Después de este grandioso Vídeo del profesor Gamer Gamer Que yo os recomiendo Que veáis Ha salido El informe Por fin Y hemos podido observar Lo que realmente O la información real Que hay Que no tiene nada que ver Con lo que se ha comentado Pero bueno O muy poquito que ver ¿Vale? Dicho esto Cierro filas Con este asunto Y Como última instancia Recordaros DLC gratuito Para todo el mundo Que tenga el juego Donde habrá Diferentes misiones Que tendrán relación Con la película ¿Vale? Bien Más cosas Sony Playstation Ya ha vendido Ha vendido Que no distribuido Más de 70 millones De unidades Y Además Más de 2 millones De unidades De Playstation VR ¿Qué nos dicen estos datos? Nos dicen que Aunque algunos Nos quieran convencer De que la potencia De que una consola Bien avenida De que una consola Bien estructurada De que una consola Con unos juegos Exclusivos Que son buenos De una consola Que aporta Diferentes Modalidades Que son Muy buenos juegos AAA Y unos juegos Para pasar el rato Una consola Que es brutalmente Criticada Porque dicen Que tiene unas políticas Que no entendemos muy bien Una consola Que da tantas horas Y tantos juegos Porque tienen catálogo De diversión Bueno pues parece ser Que esta consola Que es brutalmente criticada Y que nadie entiende Y que todo el mundo odia Y una compañía Que todo el mundo odia también Parece ser Que ha vendido O es la que más ha vendido Y ya supera Los 70 millones De unidades Es curioso Que la gente compre Cosas que no quiere ¿No? O cosas que Que les disgusta Pero bueno Independientemente de eso Ya sabéis lo que pasa Los youtubers tóxicos Que intentan sacar Todos los males O inventárselos En el caso de que no los haya Y esto Bueno Llama brutalmente la atención Porque descubrimos Día tras día De que una compañía Que algo tiene que estar Haciendo bien Para que todo esto O todo esto no Pero para Ocupar Un gran Amplio mercado Sea tan criticada De esta manera ¿No? Algo tiene que estar pasando Que no entendemos Pero bueno Independientemente de eso Ya lo descubriremos algún día De por qué hay tanto Youtuber tóxico Que intenta ver las cosas Desde otro punto de vista Que Es un poco surrealista ¿No? Un poco distópico Pero bueno Lo dejamos estar ahí Tenemos cifras muy importantes Cifras muy buenas Para el mundo de los videojuegos No solo para Sony Sino para también Todos los jugadores Y toda la gente Porque esto significa Que el mundo de los videojuegos Sigue vivo Y va a continuar vivo Mucho tiempo ¿Vale? Sobre todo No os olvidéis Del dato de 2 millones De unidades de Playstation VR Que ha tenido una subida Bastante importante Con las últimas ofertas Eso quiere decir Que la gente Si está interesada En la realidad virtual Lo que pasa Que a lo mejor Estaba un poco encarecida ¿Vale? Esto yo creo Que lo podemos entender Todos Pero bueno Independientemente de eso Quiero cerrar filas Ya con este video No quiero hacerlo demasiado largo Ya que es un video editado No estamos discutiendo En directo Lo cual a mi Bueno Pues tampoco me gusta Me gusta que discutamos En directo Así que voy a hacer Una última mención A GinoGamerHC Un gran querido amigo De todos El cual Dice cosas muy certeras Dice cosas Que todos entendemos Que son veraces Que todos Sabemos Que están dentro De una lógica Como por ejemplo Que bueno Pues los juegos De un jugador Y esto fijaros Literalmente Lo que estoy haciendo Es trasladar su argumento Los juegos de un jugador Están desapareciendo Las compañías Lo quieren hacer desaparecer Porque es un modelo De negocio Que no interesa Dado que Electronic Arts Cerró Visceral Games Porque Y además Tenían un juego De Star Wars De solo un jugador Pero como Star Wars Dice que no Perdón Como Electronic Arts Dicen que este juego No le daba rentabilidad Porque solo con sus ventas No iban a adquirirlo No iban a adquirir Una rentabilidad estable Pues decidieron Cerrar una Desarrolladora entera Y pasar el juego A otros Para que lo Reestructuraran Y lo reorganizaran De forma Que bueno Pues pudieran Sacar un poco más De beneficios Ampliando un poco El juego Lo que viene siendo Con los famosos DLCs O cajitas Cajitas de Cajitas luz O micropagos Que no tienen Ningún sentido En un juego Que no es multijugado Bien Para que veáis Que esto todo Es un poco Surrealista Porque sus argumentos Es simplemente Coger una noticia Para llevarla a su terreno Y reconvertirla De alguna manera Muy extraña Como veis No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Electronic Arts Ya dijo que Cerró Vizzenar Game Porque económicamente No la podía sostener Porque era una cosa Que se les escapaba Tendrían juegos Sobre la mesa Que han tenido Que trasladar A otras desarrolladoras Como en este caso Nos ha pasado Y también Que si el modelo Y llevamos discutiendo De esto mucho tiempo El modelo de negocio Que es la venta De un juego A un precio No es rentable Tienen que sacar Cosas independientes Tienen que sacar Cosas paralelas Modelos paralelos Pero esto ya existía Y esto lo llevamos Viendo mucho tiempo Que son los DLCs Tan sencillo Como que el juego Tendrá DLCs Que se dan de pago Y tú los comprarás Si quieres ampliar el juego O si no quieres Jugarás a la versión Que te vendan Y ya está ¿Vale? Dicho esto Amigos y amigas Como veis Este chaval Sigue teniendo las ideas Muy claras Y sigue respetando La información De forma veraz Para que todo el mundo La entienda Sobre todo Todos sus seguidores Que le ven Y que le siguen Que esto es lo peor de todo Como una panda de borregos Siguen a una persona Que no sabe exactamente Ni siquiera lo que está diciendo Ni siquiera lo sabe argumentar Que es lo peor de todo Que no lo argumenta Así que en fin Acabamos con este tema Yo espero vuestros comentarios En la cajita de comentarios Haremos muy pronto un directo Ya sabéis que tengo que entreverclar Porque el ser padre No es fácil Para digamos Compenetrar todas las actividades Pero no pasa absolutamente nada Porque si hoy Es un vídeo Montado Es un vídeo grabado Pues mañana o pasado Mañana será un directo Sí o sí Ya me buscaré yo la manera Pero será sí o sí ¿Vale? Amigos y amigas Un saludito Like, like, like Suscribirse Nos vemos en la siguiente Que será muy pronto Con temas O un tema De interés general Como siempre Nos dejo los emojis Porque no puedo Pero os mando Un gran y fuerte Abrazo A seguir Con Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!